Luego del Toyota Aigo y el Peugeot 108, ahora sale a la venta el Citroën C1 construido sobre la misma plataforma. Precio de partida menos de 9.000 euros. Démosle un vistazo. A subir entonces, a abrocharse el cinturón de seguridad y a probar el compacto francés con un radio de giro de menos de 5 metros. Eso permite andar por estrechas callejuelas. Además, su diseño atrae todas las miradas. Nuestro auto de prueba viene con el equipamiento Phil. El revestimiento de las puertas en el mismo color del auto se ve bien, pero la versión de partida es realmente muy espartana. No tiene elevalunas eléctricos, ni radio, ni dirección asistida. Para un auto urbano es muy poco. El interior tiene por lo menos algunos acentos de color. En la calle es rápido y ágil, si se ha encargado el equipamiento correcto. Yo prefiero la caja de cambios manual, porque aumenta la diversión de conducir y los cambios entran más rápidamente que con las cajas automáticas. Nuestro auto de prueba viene con un motor tres cilindros VTI 68, de 51 kilovatios de potencia. Consumo homologado, 4,1 litros cada 100 kilómetros. Emisión 95 gramos de CO2 por kilómetro, con lo que cumple ya hoy con la euronorma para el 2020. Este ejemplar, con algunos extras, cuesta 12.390 euros. El motor, un tres cilindros de 51 kilovatios, es el mismo del Toyota Aigo. Trabaja bien, pero quizá habría que encargarlo con sistema de parada-arranque. Baja el consumo de 4,1 a 3,8 litros y uno se ahorra las vibraciones del motor en el semáforo. ¿Y cómo se maneja el más pequeño, Citroën? La dirección es bastante directa, aunque algo blanda. Eso hace que se pierda algo la sensación de contacto con el asfalto. Como ya su antecesor, también el C1 tiene un rostro simpático en la parte delantera. Incluidas cejas sobre los faros. La parte trasera es algo más angulosa y rica en contrastes con el portón negro. El maletero es bastante pequeño. Tiene un volumen de solo 196 litros. Plegando el banco trasero se llega a 780 litros. Pero si se quiere un banco trasero parcialmente plegable, hay que pagarlo extra. En la variante Phil, viene de serie. La capota de lona es, por el contrario, un extra y cuesta 1.400 euros más. Negativo es que el CI no puede encargarse con un navegador, sino que hay que usar uno externo o un smartphone. No hay que asombrarse entonces si se ve a un conductor de C1 por la ciudad buscando desconcertado una dirección. Cuando la ha encontrado, aparcar no es problema alguno. Como opción, se puede encargar también una cámara de marcha atrás. Pero el auto es tan pequeño que no se necesita. También sin ella se puede aparcar sin problemas. El Citroën C1 es un buen auto para la ciudad, pero la versión que cuesta 9.000 euros es muy espartana. Hay que invertir por lo menos unos 12.000. Gracias por ver el video.